Dale, dale, dale la piernita ¿Qué se viene ahora? Con furridia que hay navadito Vamos pa' noche, chame Ya van tres noches bailando Ay, vaca, ya está marchita Si no marchan a las quejas Nos quedamos sin chivitas Denme la caja ya llena Yo soy cantora de niños Cuando empiezo a verme pobre Cantando el momento en vino ¡Oh, dice! Pobrecito el carnaval La vida le da mal trato Siempre solito y puntual Flakinando, risa y llanto Pobrecito el carnaval La vida le da mal trato Siempre solito y puntual Flakinando, risa y llanto Si me sigue la muchacha La vieja no pierde el ojo Que el diablo es distraído Pero me quedé bailando ¿Qué te dijo el diablo, Fabio? El diablo me dio un consejo Que yo ya no puedo seguir Buscarle a la vieja a un viejo Solo así podrás vivir Pobrecito el carnaval La vida le da mal trato Siempre solito y puntual Flakinando, risa y llanto Pobrecito el carnaval Pobrecito el carnaval La vida le da mal trato Siempre solito y puntual Flakinando, risa y llanto Pobrecito el carnaval 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 La vida le da mal trato Siempre solito y puntual Flakinando, risa y llanto Pobrecito el carnaval La vida le da mal trato Siempre solito y puntual Flakinando, risa y llanto Flakinando, risa y llanto Flakinando, risa y llanto ¡Bravo! ¡Sigue el carnaval! ¡Bien! ¡Otra, otra! ¡Buenísimo! 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 ¡Celoso no soy! ¡Buenísimo! Así como yo te quiero porque celoso no soy y compartir te prefiero antes que andar sin tu amor yo compartir te prefiero porque medquino no soy Y si tú miras lo hermoso, entro en el arroz Enamores como estos, expliques que es mi corazón Y para serte sincero, que nadie sepa es mejor Porque mujer no pretendo ser único en tu amor Quiero tus besos, tu corazón, aunque tu dueño no sea yo Dame tus besos, tu corazón, aunque tu dueño tenga tu amor No quiero ser el primero, que tú querés ser reloj Ni ser el último quiero, ni el último ni el primero Prefiero ser el mejor Porque mujer no pretendo ser único en tu amor Quiero tus besos, tu corazón, aunque tu dueño no sea yo Dame tus besos, tu corazón, aunque tu dueño tenga tu amor